¿Qué es esto de papá? ¡Hurtos! ¡Hurtos! ¡Noche! ¿Tiene ganas de cantarla? ¿La canta con nosotros? ¡Sí! A ver, esto no, compadre ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Bravo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Por mi no he hecho Corazón Que por acá, que por acá Alguien me dejó Cuando se estaba dando Fertón, es perfecto ¿Vale? Alguien me dejó El golf es perfecto ¡Lápido! ¡Lápido! ¡Verdad! Porque tú siendo mujer no te quieres Ven a mí Que ya no te acuerdas que toda suerte Que ya no te acuerdas que te acuerdas Conmigo te morías Cuando hicimos el amor Pero ahora que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí ya no me importa que te haga mi corazón Voy a gozar la vida para pasar hacia el diablo